Saludos artistas, les tenemos excelentes noticias. Finalmente sus clientes se van a poder beneficiar de todas las herramientas de su página web replicada, así como de poder enlazar sus pedidos por web a los sociales que tengan abiertos. Tenemos un documento disponible con las preguntas más comunes que puedan surgir en cuanto a este nuevo proceso, pero hemos creado este video con el propósito de mostrarles cómo se van a ver algunos de los cambios. Así que vamos a comenzar. Estamos en un tablero de artistas, de una artista de México y vamos a ir a sus fiestas sociales. Esto se queda exactamente igual, aquí van a ver los sociales que están actualmente abiertos y el proceso de crear el social se queda igual. Lo que van a ver diferente es cuando estén creando la invitación para cada uno de sus clientes, llenan la información y la invitación que ellos van a recibir se va a ver de esta manera. Así que así se le ha dado un nuevo estilo a la invitación de sus clientes. Entonces, volvemos al tablero de sociales y anteriormente de la única manera que se podía compartir el social para que sus clientes compraran por web era entrando a la página de detalles y compartiendo el enlace que estaba aquí en el resumen. Ahora, con este nuevo cambio, sus clientes pueden o entrar a su página web replicada y seleccionar el social del carrito de compras o cuando se comparta este enlace, los va a llevar directamente a su página web replicada. Así que para propósito del video, vamos a copiar este enlace y lo vamos a abrir en otra pantalla. Una vez abren el enlace, sus clientes van a llegar a su página web replicada y como pueden ver, aquí está la información suya como artista con su teléfono y su foto. Ellos ya una vez están en su página web replicada, pueden comenzar su pedido, ya sea por yendo por las categorías o inclusive pueden utilizar ahora el diseñador de relicario y seleccionar piezas y completar su pedido. Y ya una vez está listo para completar su pedido, simplemente le presiona aquí a comprar su diseño y finalizar compra. Entonces, este proceso de aquí se queda exactamente igual. Su cliente, si ya se había registrado anteriormente, va a entrar como cliente asistente con su nombre de usuario y su contraseña. Si es cliente nuevo, por primera vez va a llenar los campos aquí y entonces luego lo va a llevar a la pantalla de la dirección de envío y la información de la tarjeta. Eso se queda exactamente igual, donde vamos a ver el cambio es en la parte de verificar el pedido. Entonces, una vez aquí en la página de verificar el pedido, esto es lo que va a ser nuevo. Ya le van a aparecer los sociales que tenían abiertos, aparece el nombre de la anfitriona y el nombre de social. O sea que su cliente lo único que va a tener que hacer es seleccionar cuál es la anfitriona para la cual quieren que este pedido cuente. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar a Carmen anfitriona y este pedido le va a contar al social de ella. Entonces, le vamos aquí a haga su pedido. Y le va a dar la confirmación de que su pedido está completado. Si quiere ver la factura, la puede ver en ese momento. Y aquí le da el número 811652. Si usted como artista quiere verificar que en efecto este pedido se va a ver en su tablero de artista, solo tiene que ir a tablero de sociales, entra a la pestaña de detalles del social que quiere mirar, va a la pestaña de pedidos y ahí se va a ver reflejado el pedido que hizo su cliente por su página web replicada. Esta herramienta le va a ayudar mucho en cuestión de las fiestas sociales, pues entonces ya no hay que estarse preocupando de que si se compartió el enlace correcto o no. Ahora el cliente con solo entrar a su página web replicada, ya puede accesar en el carrito de compras los sociales que usted tenga abierto. Una vez usted decida que ya se han completado todos los pedidos, el proceso de cerrar el social se queda exactamente igual. Usted va a ir a acciones, va a verificar que se han reflejado los pedidos de sus clientes, van a aparecer todos aquí y le va a presionar a continuar. En las próximas pantallas entonces va a escoger sus artículos a mitad de precio, sus artículos gratis, va a ingresar la información de envío, el método de pago y concluye cerrando el social. Así es que esperamos que esta herramienta les sea de mucho provecho. empiecen a compartir estas noticias con sus clientes y vamos a comenzar a hacer más sociales durante el mes.